Radio Noticias Web Resaltando que los mayores de 65 años, llamado tercera edad, adultos mayores, ayer tuvieron una intensa actividad en esas comunidades en donde resaltan el cuidado que hay que tener contra el mal de Alzheimer. Ayer domingo 28, se conmemoró en toda la República Argentina el día contra la lucha del mal de Alzheimer, la toma de conciencia, que es la pérdida de memoria, la falta de reconocimiento del entorno, de la realidad, y principalmente en Mar del Plata se hizo una caminata con mayores de 60 años en donde se promueve este cuidado especial que deben tener una enfermedad que pierde el hábito cognitivo, el reconocimiento de la memoria actual y tener memorias antiguas o viejas, y a la vez también el cuidado que tiene que tener en el entorno familiar. Es para resaltar una intensa actividad que el Papa Francisco tuvo en la Plaza de San Pedro desde las 9 de la mañana de ayer, porque más de 40.000 adultos mayores se dieron cita en la Plaza de San Pedro. Una nutrida delegación de la República Argentina estuvieron presentes para renovar el compromiso que los mayores de 60 años que profesan la religión católica tengan un protagonismo y una inclusión en el ámbito de la sociedad. Esos son los dos temas, la inclusión social de los adultos mayores y por supuesto una referencia más humanística con respecto a una sociedad que está excluyendo a los mayores. Somos Radio Noticias Web